Me comentaste, trabajaste para el MENREX. Yo fui diplomático cubano por seis años. Estuve aquí mismo en el 2020, fui diplomático en esta misión. ¿Durante qué tiempo? De enero a diciembre de 2020 estuve trabajando acá en la segunda comisión de las Naciones Unidas. Yo me senté a conversar un día con alguien que fue jefe de misión aquí en Naciones Unidas y me decías que este es el centro de la inteligencia cubana en Estados Unidos. No está en Washington, sino aquí. ¿Tú tienes alguna idea de esto? Bueno, ahí hay mucha gente que trabaja para la contrainteligencia, sobre todo controlando los movimientos de los diplomáticos y metiéndose en las vidas privadas de todo el mundo, persiguiendo a los diplomáticos por acá. El séptimo piso es la ratonera principal de esa misión. Donde están todos los represores reunidos. A mí no me consta que haya inteligencia trabajando ahí, aunque seguramente la tiene que haber. Ellos tienen una compartimentación donde no se puede ir al séptimo piso, etc. Pero no me caben las menos dudas de que sí, de que se ocurra. Durante tu etapa, 11 meses aproximadamente, ¿no? O 12 meses trabajando aquí, aquí en Naciones Unidas. ¿Qué te motivó a decir un día ya, basta ya? Ver la libertad, mano. Ver la libertad que mientras uno está en Cuba no puede saber lo que es la libertad. Uno no puede saber lo que es la libertad de expresión. Uno no puede saber cuáles son los horizontes que las personas podemos tener. Y este país me dio eso, me dio la posibilidad de mirar por encima del muro y decir, no, me han mentido toda la vida. En este país no se habla apenas de Cuba. Y en Cuba la propaganda lo único que dice es que el enemigo hay que enfrentarlo. ¿Cuál es el enemigo? En realidad el enemigo es el gobierno cubano, que es el enemigo del pueblo cubano. Como diplomático, antes de desertar ellos te llaman a Cuba y después no te dejan salir. Yo vine a Cuba por mi familia fundamentalmente. Ahí tenía a mi esposa, a mi hija. Y yo le dije en los mejores términos, mira, no quiero seguir trabajando acá. Y ahí vino, bueno, interrogatorios en Villamarista. ¿Cómo llegas a ser diplomático de Cuba ante Naciones Unidas? Estudié en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales. Me gradué, Raúl Roa García, me gradué como diplomático. Empecé a trabajar en temas de medio ambiente y cambio climático, lo cual me llevó a especializarme en ese tema y a venir acá a trabajar ese tema también. Para un diplomático cubano en Naciones Unidas, ¿qué te piden ellos que haga, que no es lo que le piden que haga a un diplomático normal su país en otras embajadas, en otras misiones de Naciones Unidas? Bueno, la principal anormalidad de trabajar acá es que estás viviendo en una de las ciudades más caras del mundo y les están pagando una miseria a los diplomáticos cubanos. O sea, 200, 300 dólares. Eso es ya una forma de coacción, de limitar las libertades de movimiento, de limitar las posibilidades de las personas de tener una vida y experimentar lo que es la libertad. O sea, la otra vez que Miguel Díaz Canel estuvo aquí, ¿tú estabas aquí? No, no tuve el disgusto de estar aquí mientras él estuvo acá. Toda esta gente que está allí, ¿dónde vive, qué hace, cuántas veces viaja a Cuba y cómo comen? Bueno, la mayoría viven acá, en el edificio este. Hay que inventar de maneras creativas para resolver esos problemas económicos que usted mencionó. Algunos de ellos van frecuentemente a Cuba, otros no tanto. Otros tienen que permanecer acá dos años sin su familia, sobre todo las personas de seguridad. Sin embargo, cuando son confiables, ¿sí les permiten traer a sus hijos y su esposa? Sí, aquí todo depende de la confiabilidad, ¿no? Y a veces te dan oportunidades y mientras te dan la oportunidad tienen a tus familias de rehén en Cuba. ¿Cómo fue el caso tuyo? Como fue mi caso. O sea, ellos juegan con saber quién tú eres, cómo te pueden tener atado. O sea, es puro chantaje el 100% del tiempo. Y hoy, mira, hoy estaba acá en otra reunión que tiene que ver con mis estudios y no podía perder la oportunidad de gritarles en su cara que son unos dictadores. Es una pena que en Cuba cueste trabajo poder hacer ejercicio de la libertad de expresión, pero aquí es un lujo que tenemos que aprovechar. ¿Cómo ha cambiado tu vida después que fuiste diplomático de Cuba aquí en Naciones Unidas? ¿Fuiste a Cuba? ¿Cómo logras salir? Me tuve que ir por el mar. Tuve que huirme. Pasé seis meses huyendo en Cuba, escondido en bosques y manglares. Porque estos tipos no querían permitirme a mí estudiar. Al final fue mi objetivo, fue mi decisión de encontrar superación. Yo estaba aprobado en varias universidades en Europa y en Estados Unidos y pues ellos no me permitían. ¿Les molestó eso? Fue venganza. O sea, ellos funcionan de esa manera, como una mafia. Ellos toman venganza de las personas. Y en mi caso la venganza fue, bueno, sabemos lo que tú quieres y no te lo vamos a dar. No vas a salir de acá, no vas a trabajar acá, no vas a ser persona. ¿En qué oficina de ese edificio trabajabas? En el tercer piso está la oficina. Están todas las oficinas diplomáticas en el tercer piso. O sea, más o menos en esta, pues pegaba acá a la 39, ¿no? Y ahí, bueno, ahí es donde estuve trabajando un año. ¿Qué hiciste durante ese año? ¿Qué hay de especial en la misión cubana ante Naciones Unidas? Bueno, mi trabajo, yo estaba acá en parte por estudios y en parte por diplomacia, ¿no? Era una beca de la Alianza de Pequeños Estados Insulares en Desarrollo. Y yo tenía que estudiar y a la vez representar en ONU a ese grupo de países y ante la Segunda Comisión a Cuba. Y debo decir que tuve la suerte de que fuera en materia de cambio climático y desarrollo sostenible y no tuve que hablar nunca ni de derechos humanos ni de otras acciones. ¿Qué se comenta ahí dentro cuando hay este tipo de manifestaciones? Bueno, pues, allá adentro hay un proceso curioso de pensamiento de colmena, de ignorar esto, de menospreciar al pueblo cubano, de apartarse entre, no, nosotros no somos eso, esa gente son disidentes, esa gente son antisociales, esa gente no merece nuestra atención. Cierran las ventanas, entran por el lateral y es un desprecio permanente. Sin embargo, el viernes van a recibir a la gente que los apoya aquí en Estados Unidos, como siempre que viene o Raúl Castro o Díaz Canel, personas que tienen agencias de viajes que de una forma u otra apoyan el régimen. Que se benefician y que lucran con el padecimiento del pueblo cubano. ¿Cómo ellos usan esa gente? Bueno, pues, imagínate, no hay nada que pueda ocurrir en Cuba, no hay ninguna oportunidad de negocio que pueda ocurrir en Cuba que no pase por su aprobación. Y quien quiera lucrar, un cubano americano que quiera lucrar con Cuba, tiene que pasar por la aprobación de esta gente. Y, dicho sea de paso, lucra con el dolor humano y el padecimiento del pueblo cubano. Como ser humano, en los pocos más de 30 años que tienes, ¿cuál ha sido el peor momento que tú recuerdes en tu vida y si tiene que ver con eso? No, por supuesto. Estuve en el pueblo de Cunahua, en Ciudad de Ávila, intentando una salida ilegal. Y, sabes, en Cuba todos son colaboradores, lo que nosotros llamamos chivatones. No duré en ese pueblo ni tres días antes de estar preso en el centro de instrucción de Ciudad de Ávila. Ahí supe lo que era una cárcel en Cuba. Que hay que vivirlo, hay que experimentarlo para saber lo que es la represión, el abuso, la falta de derechos, la falta de libertad, la falta de dignidad que viven los presos políticos en Cuba. O sea, estamos hablando de habitaciones herméticamente cerradas, sin iluminación, sin ventanas, sin puertas, donde te dan acceso a caminar en un círculo si ellos quieren que tú puedas tomar un poquito de sol, donde la comida es desagradable, donde las libertades son nulas, donde estás a expensas de que un instructor te atienda cuando quiera, el tiempo que quiera. Es desesperante, juegan con la desesperación del pueblo cubano para chantajearlo, para chantajear al que caen en las redes. Cuando trabajabas como diplomático aquí para Cuba, ¿sabías eso también, lo de la falta de libertades? ¿O no lo sabías o tenías que pedir? En Cuba todos tenemos que cumplir lamentablemente. Te repito que tuve suerte de trabajar para cambio climático y desarrollo sostenible. O sea, que yo todavía puedo decir que estaba luchando por el desarrollo sostenible del pueblo cubano o el enfrentamiento al cambio climático del pueblo cubano. Aunque, dicho sea de paso, siento un cargo de conciencia por haber trabajado para esta gente. Porque, naturalmente, nos usan, usan a todos los cubanos que no tenemos otra posibilidad mientras estamos en esa isla, para exponer nuestra verdad. Y luego hay un proceso de politización del que uno es víctima, al igual que de una simetría del acceso a la información que ellos dominan y que uno no domina. Digo esto sin sentir pesar. Hoy hubiera probablemente estudiado una carrera completamente diferente.